Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La maldición de Enamorándonos no se detiene. Desde asesinado, secuestro, relación con el crimen organizado, etc. Son muchos los exintegrantes de Enamorándonos que han terminado mal tras salir de la emisión. Y ahora fue Gaby, quien fue detenida en compañía de su novio, quienes fueron vinculados a una asociación delictiva. Esto luego de la que la exintegrante del programa Enamorándonos, fuera relacionada con Óscar Andrés, exlíder de la Unión Tepito, detenido en febrero de 2020. Al momento de su arresto, Gaby estaba en la Ciudad de México con un hombre identificado como miembro de la familia Soto, la cual se dedicaba a robar autos de lujo con cheques sin fondo. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, la joven con su pareja ya fueron trasladados al Ministerio Público. Cabe destacar que Gaby fue relacionada por primera vez con el crimen organizado cuando fue presuntamente novia del Pollo, quien es identificado como sicario de Panchito Valle Gómez, un cabecilla de la Unión de la B, que tiene centro de operaciones en la colonia Valle Gómez. Las autoridades capitalinas detuvieron al Pollo en 2016, tras una orden de aprehensión por un homicidio vinculado con la Unión, y a pesar de que este obtuvo su libertad, fue muerto a balazos en 2019. Sin embargo, la cantante Gaby también habría mantenido una relación con el líder de la misma asociación, Óscar Andrés alias El Lunares, quien había estado detrás de que ella destacara en la televisión y pudiera posicionarse como una conductor y cantante.